¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Soy yo ¿Qué quieres? Antes que nada ¿Cómo están mis hijos? Bien, hasta ahora están más tranquilos Ok, 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 ok Para lo que realmente Te estoy hablando es para Invitarte a cenar Mi nueva casa Ya que tú te quedas con la mía Está bien Pero esta definitivamente es para la última cena de hoy Te espero hoy a las 7 En mi casa Envíame la dirección ¡Suscríbete al canal! 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 A mí nada me faltaba, más bien me sobrabas tú Me sobrabas tú chiquilla Ya quisieras mijo Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Más bien me faltaba Más bien me faltaba Ayuda por favor manden a alguien Tengo miedo Por favor manden a alguien Units, stand by Come out with your hands up Come out with your hands up Más bien me faltaba Más bien me faltaba Más bien me faltaba Gracias por ver el video.